Me llamo Javiba, tengo nueve años y he jugado badminton desde hace cinco años. Al principio yo practicaba ballet y nadaba. Entonces una amiga me habló sobre el badminton. Intenté jugarlo y me enamoré de él. Además mi papá y mi mamá me han dado su apoyo. Todo el mundo puede jugar badminton. Este juego no tiene nada que ver con el género. He participado en dos campeonatos. En uno de ellos quedé en séptimo lugar a nivel nacional. Mientras que en el segundo obtuve la medalla de bronce. Entré tres veces a la semana. Mi capitán ganó un campeonato mundial y me anima a jugar más. Que te animen, te invita a amar más este deporte. Mi sueño es que tanto yo como el deporte lleguemos a ser muy populares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!